Yo, Jengo Flow, lo sabes, baby, un rap tan fácil, ya tu sabes, mi escuela es la nueva, el break, callejero. Dale, Jengo, sácala, cálgala, chambeala, y tirale, tirale, dale, Jengo, sácala, cálgala, chambeala, y tirale, tirale, tírala, y tírala, y tírala, y tírala, y tírala, chambe, tu encanto y la bala, el niño con flow, y da un cuadra, jala, el niño con el pan, y tírala, la mala, el niño con flow, con el caribaza, el cabra, tu profe, y viene el duro, ando con el chambel y sin el seguro, ponte la fila, que ahora viene el cubo, dale, el tubo, te dejo pa' tuco, que te dejan de la arena, como te pela, que eres único a la escuela, la ropa es la tela, no te da chocía vela, pierde por vela, y tírala, 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 y tírala Dale, 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 dale Pégate, quema, pa' ver que a pie el tema Ya no como amistad y pa' bajo, pero Tú eres una lista a la discoteca Y yo soy una discoteca Te llego a la concha, préndete la boca Que cuando te levantes voy a comerte con tu concha Pa' decirle la nota, que si la cookie me provoca Cuando te pille mi cuerpo, pa' decirle que te la toque Hay que pilla a la nena, hay que pilla a la nena Pa' darle duro a la nena No le puedo a la nena Hay que pilla a la nena, hay que pilla a la nena Pa' darle duro a la nena Dale, pinta, la nena Cáñala, 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 corneala, corneala, corneala Dale, chico, sí, dale Cáñala, 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 corneala, 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 dale, chico, sí, dale Cáñala, cáñala, corneala, 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 Gracias por ver el video.